Bienvenidos a este nuevo video, soy Diego, pero aquí les voy a enseñar como descargar Mindtest, este juego calidad que tengo yo. Primero, hay que hacer unos pasos que son bastante sencillos. Primero, vamos a ir al link de la página de la descarga que les voy a dejar en la descripción del video. Y también les propongo un reto que si tenéis Mindtest, pues pueden hacer un concurso de casas. Y si tienen Bandicam, pueden grabar cómo hicieron sus casas, cómo hicieron las casas y de qué materiales son. Ojo, las casas deben tener el nombre de uno. Por ejemplo, yo hice una casa de madera y la hizo Diego Crack, que es mi nombre de youtuber. A ver, lo primero que vamos a hacer es ir al nombre de la... es ir a la página de la descarga, a la... a la... a la página de la descarga, a la página donde se descarga, que les dejaré en la descripción. Pero si no lo pueden ver bien, pues... si no lo pueden ver bien, pues... les dejaré el link de la página... les dejaré el link de la página en... en la descripción... en la descripción. A ver... Esta página se llama Soctonic y es donde puedes... y es donde puedes... y es donde puedes descargar juegos y pro... juegos... y yo tengo aquí Roblox que yo les enseñaré... y yo con gusto les enseñaré cómo descargarlo para que jueguen conmigo... para que jueguen conmigo... cada vez... cada vez que quieran, ¿ok? Ya que yo entro a varios servidores. Solo me busquen con el nombre de pero... ahorita... pero más adelante les enseñaré todo sobre mi error. Le dan aquí en donde dice... bueno... el paso es algo sencillo... le dan aquí... a esta pestaña... a ver... si les aparece esta... esta versión de página... le dan click a la... a esta... a la pestaña que dice... descargar gratis... a la pestaña que dice... descargar gratis... y nos... y nos saldría... la... página... a... ¿por qué? He... mi nomo... y... ? y... y... en la antena... y en la antena... y ahora en 5 de... puede wrestling... ¡ing mayor...! en Rata...que él es muy igual que yo... y los dos vemos desde Youtube todo el tiempo. Aunque también... jugamos Ro... Ro... aunque también... jugamos... eeh... Ro... en la misma... en las... en las... y cuantas experiencias... a ver... pero volviendo al tema... una vez que hayan abierto... una vez que le han dado... click... click... a... a la pestaña donde dice descargar gratis, les aparecerá esta página donde se realizará la descarga. Aquí hay dos opciones, por si les sale esto, le dan clic en iniciar sesión con Google y así la descarga se realizará. Por si les sale una pestaña que dice descarga alternativa, clic ahí y saldrá en una pestaña. Cuando estén, irán a la pestaña que dice descarga, pero yo no lo voy a volver a hacer porque ya lo tengo aquí. Una vez que lo tengan la descarga hecha, esperen que voy a quitar esto, abrimos la carpeta de descargas y probablemente les salga esto que es, que dice Septu 4.7 que es el instalador del juego Minecraft. Bueno, lo abren y una vez que lo hayan terminado de instalar, pues desaparecerá el icono del juego en el escritorio. Una vez que esté descargado, pues pueden jugarlo. Así es como aparece, normalmente aparece así. Normalmente aparece así, como una pestaña pequeña o algo. Voy a bajar esto. Desaparece así. Aquí puedes cambiarle el modo de juego, por ejemplo, voy a modo creativo y entro este modo en creativo. Le hago en permitir daños y significa que puede entrar en celular. Aquí en configuración puedes editar el vídeo, por ejemplo, si quieres agua opaca, le doy ahí. Y aquí puedes cambiarle las teclas al modo que ustedes quieran. Por ejemplo, cambiar inventario. Pueden abrirlo en Ecumen, como en Minecraft. Y bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy de cómo descargar Mindtest. La verdad es algo sencillo. Recuerden que si quieren descargarlo, les voy a dejar el link en la descripción del vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo de un gameplay de Mindtest. ¡Chachá!